El trabajo que están realizando aquí es el mejoramiento de la carretera. No, es un mantenimiento. ¿Mantenimiento? Sí, es un mantenimiento vial a nivel de carpeta asfáltica. Se le está haciendo el reforzamiento, ¿no? De lo que es el afirmado también, para dejar en muy buenas condiciones. ¿El tiempo viene ya? ¿Cómo? ¿El tiempo viene ya? Recién estamos desde el 11 de noviembre. 60 días calendarios son el trabajo. ¿Cuántos días va a demorar esto? 60 días. ¿Dos meses ya tendremos ya la región? En dos meses ya está... En menos tiempo, porque son mantenimiento a nivel de carpeta asfáltica, como también a nivel de afirmado. ¿Esta obra por parte de qué entidades? ¿De la municipalidad o del Estado? No, esta de acá es el gobierno regional. Está subiendo todos estos gastos, ¿no? Están sustanando todo lo que está mal. ¿Hasta dónde abarca toda la sustanación? Así es, todo lo que es un mantenimiento nada más de la carpeta asfáltica, lo que son abolladuras, agotamiento y lo que es ya a nivel de afirmado, que estamos hablando de Ascope hasta la entrada de Contumazá. ¿Qué es esta parte? ¿De cuántos kilómetros costa este trabajo? Esto de acá estamos hablando solamente de progresivas. Son tramos puntuales que se va a hacer el mantenimiento. Todos los que están dañados, nada más la carpeta. ¿De Chocope también? Así es, así es. De Chocope estamos regresando, ¿no? Esto es lo más principal, lo más dificultoso y ya estamos regresando de todo lo que son parches. ¿Y termina esta área? ¿Sigue con el área que está costado? No, son solamente los 5 metros. 5 metros. Lo que pasa es que el área del gobierno regional te corresponde a los 5 metros y los restos te corresponden a lo que son el tema de la Casa Grande. La Chaca, la Casa Grande. Así es, la Casa Grande. La Chaca, la Casa Grande.